El área de evaluación y acreditación es un núcleo generador de acciones que tiene como misión incorporar e instalar en la universidad la cultura evaluativa como estrategia de gestión para mejorar la calidad educativa, desarrollar investigaciones, cursos y carreras de formación y capacitación profesional en la temática del área y establecer vínculos con otras instituciones para la realización de actividades de consultorías. El área de evaluación y acreditación de la Universidad Juan Agustín Maza se crea el 18 de septiembre del año 2007, como una respuesta a la necesidad de organizar, sistematizar y efectuar el seguimiento de los procesos de evaluación y acreditación de las carreras de grado y de posgrado de nuestra institución. Como consecuencia del modelo de gestión implementado, la consolidación del equipo de trabajo y la reestructuración de los procedimientos, el área de evaluación y acreditación se presenta para certificar normas ISO durante el ciclo lectivo 2009 y certifica en diciembre del 2009. El área de evaluación y acreditación de la Universidad Juan Agustín Maza se dedica a la evaluación institucional y a la acreditación de carreras de grado y posgrado. Además de los profesionales estables, el área cuenta con una asesora externa, la que nos aporta toda su experiencia como consultora en organismos nacionales e internacionales. Yo creo que esta función, esta misión de generar o de generación de una cultura evaluativa, que no está presente en la universidad y tampoco está presente en otros organismos de la sociedad, como las municipalidades, la provincia, el Estado, el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de proyectos, de políticas, de programas, la evaluación no está tan presente ni existen las capacidades técnico-metodológicas para llevar adelante la evaluación. ¿Por qué? Porque es un procedimiento técnico específico que necesita instrumentos, que necesita instrumentos, desarrollos técnicos, que a veces los usuarios y los interesados no conocen, no manejan estos instrumentos técnicos. Desde aquí lo que ofrecemos entonces es una consultoría técnica destinada, una asistencia técnica destinada a acompañar los procesos evaluativos. El área de evaluación y acreditación ya ha cobrado la suficiente experiencia como para ofrecer sus servicios fuera del ámbito de esta institución y es por eso que está en condiciones de realizar las siguientes actividades para otras instituciones educativas. Estas son evaluación institucional, seguimiento de planes de mejora y acreditación de carreras de grado y posgrado. Pero además el ámbito puede ampliarse a otras instituciones no educativas con la elaboración de productos y de instrumentos de evaluación de proyectos, planificaciones y de impacto. Tiene una gran experiencia en todo lo que es la contribución en los procesos de acreditación de carreras de grado y posgrado. Ha trabajado ya en ocho especializaciones, dos maestrías, varias carreras de grado, todas las que están incluidas para el proceso de acreditación y en este momento está trabajando tanto en carreras de acreditación de grado como de posgrado. Además, el área de evaluación y acreditación se dedica a la producción de instrumentos, al monitoreo y seguimiento de programas, proyectos, porque como bien sabemos, toda gestión necesita de información para tomar decisiones estratégicas. Música 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 Música